Carlos Franco, el lanzamiento, está sacando batazo enorme por el jardín derecho, atrás la bola, se fue para la calle, Carlos Franco y los Toros, le han dado la vuelta a la pizarra y ahora están ganando 7 carreras por 6. El batazo elevado de Juan y se movió, cierra, perdida conexión con Guilla. El batazo elevado a lo profundo entre el ex-enterfield, la bola, oh mi Dios. ¡Se puede honrar, amigo!